Eeeh... Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores Nuevados suscriptores, soy Ektram, estamos en... ¿Qué es esto? Pues esto es una cagada enorme porque llevo ya la mitad del episodio grabado Y no se me ha grabado la voz, sí... Eeeh... Bueno, todo esto lo tengo en modo mudo Que no voy a poner en este vídeo porque sería un suicidio Tanto para mí, para volverlo a comentar, como para vosotros si no lo vuelvo a hacer Con lo cual he decidido decidir algo Y lo que he decidido decidir no es algo bastante normal Bueno, tu de entrada Como esto ya lo hemos acabado Bueno, ahora os explicaré Eeeh... Este juego, eeeh... Se puede... Pre-order Significa... Encargar... Se puede encargar, vale Es que quiero decir, no hay otro sentido Eeeh... Se puede descargar en una página que tendréis en la descripción Si me acuerdo de ponerla Que normalmente me acuerdo Normalmente Normalmente es... Acordable Vamos a increase, increase Increase, 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 increase Vale Ok Aquí estás trabajando tú Bien Quiero que el constructor este, un segundín Quiero que me hagas unas stockpiles aquí Llevo la mitad del episodio intentando manejarme con los controles, con todo y... Imposible comentarlo, ¿eh? Imposible, pero quiero decir... Ligeramente imposible ¡Wiii! 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 They see me rolling Cause I hate them I'm a lock tree and I'm fucking pissed Bueno... Pues eso, después del they see me rolling Ay, me cago en la leche Porque es que esto me pasa en el 90% de los juegos que juego Eh... Que no son así versiones finales Aunque no... Aunque los haya hecho hasta yo, ¿sabéis lo que quiero decir? Pues eso Incluso en los juegos que hago yo Me pasa Con lo cual estoy bastante contentillo Bueno Pero bueno Bueno, 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 bueno Y yo dije que te bueno La verdad es que es un juego que es la leche Os lo recomiendo a todos y cada uno de vosotros Si os gusta Minecraft, esto os va a gustar Como veis, es bastante curiosete el juego Bastante así, extraño a la hora de construir todo y cosas Pero bueno A ver Este tiene pinta de un pelín de retrasado Pero Yo lo que creo es que podemos comenzar aquí a construir una torre ¿Vale? Ya que he comenzado con la muralla Voy a construir una torre Eh... No os preocupéis porque esto Este trocito de gameplay seguramente lo tendré que repetir Muchas veces Por problemas de bugs y tal Que a lo mejor me crease al mundo Y tengo que volver a empezar de cero Pero bueno Eso ya es otra cosa Que ya miraremos Si hay algún problema Ya Me encargaré yo de ver Y buscar una solución Así No Así no Así Así Y bueno Es un juego Que se puede Es que Nunca me sale Preorder Nunca me sale la palabra en español Lo sé Porque lo sé Porque es evidente Pero en español no me sale nunca la palabra Nunca Es como Al... No Alquilar no coño Ah Reservar Ah Acabo de tener un esfuerzo mental Bastante Doloroso Me ha reventado el cerebro Mientras lo hacía Pero bueno Eso No es ningún problema ¿Verdad cerebro? Verdad Y sigamos aquí Un juego bastante Bueno es indie Completamente indie Los tíos que han hecho esto Es la primera vez que hacen un videojuego Eh... Bueno no es la primera vez Supongo Pero es la primera vez Que lo intentan Que intentan hacer un videojuego así Es tipo box Es el tipo minecraft Basado en dos bloques Y además Tú nomás dejas a los personajes Puedes tener 200 personas A tu orden Y hacer que Hagan piruetas Vamos Muy bien Muy... Uff Es que llega a tirarlo Bueno a ver También tiene el problema De inteligencia artificial Que es... Inteligencia nula Dejémoslo con eso A ver Tú Sal de ahí Tú Sal de ahí Vale Tú sabes salir Tú sabes salir Tú Delta A ver Puedes llegar hasta aquí Uff Mira que es tonto Tú No tú A ver Quiero que vengas Mira tengo una idea Tengo una idea Que esto os va a divertir Un puñado A ver Puedes colocar aquí Un bloque Bien Es que quiero matarlo Ahora que lo ha soltado Ahora podría volver a salir Y todo esto Pero es que quiero matarlo Es que Es que Es que Lo siento chicos Es una vocación Tú tienes que venir aquí Y rompa este bloque Sí Sí Adiós Hasta nunca Parcillo Y así es como matas A un bicho aquí Que risas Por favor Mira otro retrasado Otro retrasado Muy bien Muy bien Muy inteligente Y ahora cómo sales Ahora cómo sales Explícamelo Menos mal que estoy yo aquí Para pensar por ti Porque es que si no Es que si no Es que De verdad Que te pegaba tal pata En la boca Crouta Es que además se tenía que llamar Crouta Es que Sal No sabe salir Es demasiado tonto Crouta Oh fucking shit A ver Quiero que te cargas este Y el de abajo Y así conseguirás salir Siendo demasiado tonto Como para Son tontos Son tontos Estaba diciendo antes En mi anterior gameplay Que esto sería un desafío Para mí Incluso después de Hexagon Después de 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 los cabreos Que pegaba yo en el hexagon Y eso que yo me enfado Bien poco Yo En la vida real Vale me enfado Pero jugando un videojuego Poquísimas veces me he enfadado Poquísimas No sé a qué se deberá Pero La verdad es que Me gusta bastante El enfadarme tan poco Me hace la vida más feliz Vale Y esto Aquí De esta Manera Y esto Tendrá que venir aquí Y aquí Tiene que venir Aquí puede venir Este tronco Vale Si esto es peor Que Intentar montar Una casa De estas Inclinadas De pisa Y de Es peor Que intentar Reproducir Cuenca En un juego Voxel Lo digo Porque Algunos juegos Voxel Los que tienen Gravedad No como Minecraft Ciudades Como cuenta Como cuenta Como cuenca Son muy difíciles De hacer Vamos aquí A seguir Construyendo Y creo que Voy a acabar Haciendo un Un túnel Por ahí De alguna manera La verdad es que Quiero hacer un túnel A ver Ahí sí Pondré ahí Uno Con lo cual Tendré que poner Aquí un tronco Y el tronco No lo podemos Colocar así Como así Habrá que Hacer Un sistemilla Que Nos ayude A encargarnos Vamos a hacer aquí Un nuevo grupo De minería Nuevo Y vamos Y vamos a ¿Por qué Bajáis aquí Todos? ¿Qué clase De problema Mental Tenéis? Por favor Respondedme Respondedme Antes de que Suelte una patada En la boca Que es lo típico Que yo suelo Hacer Vale Por favor Construyanme Eso Me estás poniendo A prueba Mi paciencia No sabes Lo que le he hecho A tu compañero Bien Ahora Podéis seguir ¿No? Perfecto Vale Queda más piedra En algún lado Si Quedan toneladas De bloques De piedra Por aquí Y por aquí También Y tenemos Un nuevo invitado Que Vamos a llevar Al grupo De minería Nuevo Que el grupo De minería Será un Túnel Un túnel Que vamos a Intentar Crear En esta parte De aquí Inferior Desde Aquí No 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 Quita Vale Lo vamos a crear A esta altura No Minar Edit Mode Remove Blocks Add Stairs A ver Add Blocks Quiero Añadir Por aquí Quiero seguir Añadiendo Por aquí Eh Tú Ah 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 Voy a intentar Stay calm A ver He añadido Esos bloques También quiero añadir Es Tff Clica A ver Puedo añadir Add blocks Add stairs Aquí Vale Mmm Quieto Quieto Joder Ah Clic Tienes que dejar El ratón Completamente Quieto Y entonces Hacer Dos clics Clic 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 Vale Seguimos avanzando Por aquí Y avanzamos Por aquí Quiero Hacer Una especie De sótano Gigante Si Me parece Lógico Vale Y intro Y aquí Está trabajando Nadie Porque aún No he metido A nadie Aquí Porque este Está aquí Vamos a llevárnoslo Aquí Y vamos a Borrar Este Grupo Y aquí Si que hay Gente Trabajando Y Comenzando a hacer Alguna cosilla Que Posiblemente Nos sirva Para Futuras Eh Operaciones Y almacenamiento Y bien Tengo mucha sed Así que Voy a beber Que para Primavera Beber Ayuda a Mantenerse Guardado Es un Consejo Del Front Gobierno España Y Bueno Tenemos aquí Los constructores Marginados Porque no saben Cómo continuar La obra Minider Que significa Yo tampoco Pero bueno Supongo que Algo Me apañaré Para Arreglar Y crear Aquí Algo Guay Algo Interesante Algo Digno De Recordar No Es que No me convence Quieto Quieto De Tanto Bloque Fantasma Que Ahí Me estoy Comenzando A marear Un poquillo Pero bueno Eso es Magma Vale Después de Gastar Ahí Todo El Bosque Entero El Bosque De Nottingham También De paso Todos los Bosques Que ha habido Y que va a haber En toda la historia De la humanidad Me los he gastado En ese trocito De edificación De ahí Por cierto Mi grupo De leñador Que se suponía Que tenía que estar Talando esto ¿Tú dónde estás? Ah Es Chou Chou Mou ¿Y por qué No me los dejas En esta pila De aquí? No sé Constructores A ver Tú dónde Estás Vale A ver Ya que es Vale Se ha quedado Desbloqueado Tú también Te has quedado Bloqueado Vale Y tú Te has quedado Bloqueado No Bueno Sí En general Sí Vale Voy a Eliminar Todas las operaciones Estas que teníamos Por aquí Para ver si Se ponen un poquillo Las pilas Y comienzan A hacer Esta parte De aquí Que voy a comenzar También cargándome Estos bloques De aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Aquí Por favor Vale No sé Siguen sin poder bajar Porque esto es una estúpida Gilipollez Enorme Imposible De realizar Este Este No sé Este O este A ver Si ponemos esto así Bueno Creo que voy a dejar Por aquí El episodio No sé si esto Se me va a grabar Hay muchos problemas Con la grabación De De las partidas En este juego Espero que no me ocurra La verdad es que Me gustaría muchísimo Que no me ocurriera Pero Seguramente me ocurra Así que Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que lo votéis Con un me gusta Si queréis Que siga esto La verdad es que Yo Lo pillo Muy ilusionado Yo lo que me pregunto Es por qué Bajan aquí Los cachos De De esto No A ver Tú Venga A ver Tú Tú Por favor Salid ya A ver Tú Sal de aquí Tú Sal de aquí Vale Tú Sal De aquí Vale Vale Los mineros Estos que tenía yo Tú ¿Dónde estás? Google Es que se tenía que llamar Google Por favor ¿Por qué Extraña razón Me lo suponía? Consejo de verdad Que toméis mucha agua Bueno Vamos a observar Las estrellas Las magníficas estrellas En una isla flotante Es un juego en alfa Este juego Así que de momento No tiene mucho objetivo Pero bueno La verdad es que Siempre está Muy bien Se están cayendo Algunas cosas De Lo que hemos construido Antes Pero bueno Supongo que no va a haber Ningún problema A largo plazo Así que Ahí no puedo colocar Y aquí Ah 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 Por favor Por favor Please Please No Nada 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 Si os estáis dando cuenta Se le está cayendo Todo encima Y él sigue Inmutable Bueno Creo que Vamos a dejar aquí Sí el episodio Porque lo he dicho antes Y me acabo olvidando Si no lo hago Para el próximo Voy a ver si consigo Construir un puente O algo así No sé Acabaré Intentaré acabar La torre Que la he dejado Abandonada Ya que no pueden Subir más de Tres No pueden poner A una altura Mayor de tres bloques Por favor Un segundo Intentaré Familiarizarme Con los controles De cámara Para entonces Seguiré jugando Un poquillo Aunque no sea En este mundo Intentaré aprender Un poco Cómo va Todo Aquí En esta Aventura De colorines Y Polas Y nos veremos En el próximo Vídeo Si es que Esto os ha convencido Así que venga Hasta luego Vídeo